¡Suscríbete al canal! La última cinta de Spider-Man, Far From Home, alcanzó a ser la película más taquillera de toda la historia del estudio de Sony y entre otras cosas que también, por ejemplo, se va a reestrenar en los cines de Estados Unidos a fin de mes, perdón. Pero todas esas noticias han sido opacadas por, bueno, una noticia, una bomba que se ha revelado hace un par de horas nada más con respecto a la ruptura entre el trato de Sony y Marvel Studios para producir las películas del Hombre Araña dentro de su universo cinematográfico. Así como lo escuchan, queridos sonafriqueros, lamentablemente parece que no vamos a tener más a nuestro arácnido favorito dentro del universo fílmico de Marvel. Y esto la verdad que es una cosa muy, pero muy grande. También tenemos que tener en cuenta que Deadline ha comentado que las películas del Hombre Araña continuarán, sobre todo de esta saga, con Tom Holland como protagonista y con John Watts como director. Pero se supone que se están preparando dos películas nuevas dentro de este panorama, dentro de esta saga, con este actor, con este director, pero ya lejos del universo cinematográfico de Marvel. Así como lo escuchan, parece que, según lo que cuentan en la nota de Deadline, no habrían llegado a un acuerdo entre Kevin Feige, que es la cabeza de Marvel Studios, como todos ustedes saben, y Sony, así que finalmente parece que la gente de Sony agarra al personaje para ellos solitos y lo dejan fuera del universo fílmico. Ay, ¿qué podemos decir de esta noticia, queridos sonafriqueros? ¿Qué podemos decir? En primer lugar, creo que todo es consecuencia de los buenos resultados que las últimas películas relacionadas con el Hombre Araña han dado al estudio de Sony. Yo creo que, por ejemplo, el muy, pero muy buen resultado de Spider-Man Far From Home, recordemos que tiene más de 1.100 millones de dólares, es una película muy, pero muy taquillera, la más taquillera de todos los tiempos de Sony y la más taquillera del Hombre Araña, es un indicativo de que Sony cree que puede usar al personaje por sí mismo. También el éxito que tuvo, un éxito que la verdad particularmente ni siquiera yo me esperaba, el éxito de Venom. La película de Venom fue muy, pero muy bien recibida, tuvo bastante, pero bastante taquilla y eso también incentiva al estudio a cortarse solo, a hacer películas del Hombre Araña ellos por ellos mismos, sin necesidad de incluirlo dentro de este universo cinematográfico. También recordemos el reciente resultado tan, pero tan genial que fue el de Into the Spider-Verse, esta película animada de Miles Morales, que incluía otras versiones del arácnido de otras dimensiones. Todos estos buenos resultados creo que incentivaron a ser un poco más exigente a la parte de Sony en cuanto a este acuerdo. Y bueno, aparentemente hasta lo que Deadline ha contado hace un par de horas, el acuerdo se ha terminado. Aparentemente tendríamos, como ya les dije, dos películas nuevas del Hombre Araña, pero con Tom Holland como protagonista, aunque lejos del universo cinematográfico. Se mantendría la saga, evidentemente todos los actores secundarios propios de las aventuras del Hombre Araña se mantendrían, pero ya sin menciones a todo lo que es el universo de Marvel, ya sea de los Vengadores, Toy Stark y todas estas cosas a las que frecuentemente se hacen referencia dentro de, por lo menos, esta actual saga. No sé qué opinan ustedes, queridos sonafriqueros. Yo sé que esto va a desembocar, por ejemplo, en la posibilidad de ver algún Spider-Verse, por ejemplo, en versión de actores de carne y hueso. Un crossover entre esta versión de Spider-Man y Venom, también sería muy pero muy factible. Aunque bueno, la consecuencia es que ya no tendríamos a nuestro querido Trepa Muros dentro del universo de Marvel que todos y todos queremos. No sé qué opinan, yo creo que nadie podría estar... No sé si alguno está contento con esta noticia, queridos sonafriqueros. Creo que es una de esas cosas raras que nos pasan. En 2015 habíamos anunciado, me acuerdo, el trato entre las dos compañías que llevó a aparecer a Spidey en la película de Civil War. Y fíjense, ahora ya un par de años luego, y con dos películas muy bien recibidas por el público, tenemos esta noticia. Espero que solamente sea un rumor, que esto de alguna manera se pueda resolver para que la saga se pueda mantener. Tampoco quiero un reinicio, no me gustaría que Sony, tratando de buscarle una vuelta para dejar sin actividad todos esos recursos del universo cinematográfico, decida nuevamente reiniciar la saga. Espero que Tom Holland, como se está diciendo a partir de la nota de Deadline, continúe y que tengamos nuevas aventuras. Aunque esto también, de alguna manera, me pongo a pensar y digo, bueno, ¿será que esta será una posibilidad para finalmente ver a Spidey verdaderamente valerse por sí mismo? Vimos, y es algo que muchos fanáticos nos quejamos dentro de esta última saga, vimos a un Spider-Man muy dependiente de lo que es el universo cinematográfico, muy dependiente de Tony Stark, sobre todo. Y finalmente, creo que en la última película, en Far From Home, vemos como ese paso a la madurez de este Spidey, y ahora nos encontramos con esto, y ¿será que veremos finalmente un Spidey más maduro a partir de ahora, valiéndose, obviamente porque no puede recurrir a otros héroes de Marvel, valiéndose por sí mismo, recurriendo a personajes secundarios de su galería más frecuente de las viñetas, como por ejemplo, La Gata Negra, Silver Sable, El Merodeador, entre muchos otros? La verdad que sería, es una posibilidad muy pero muy extraña, una noticia que nadie quiere dar, queridos sonafriqueros. Espero que, hasta ahora, creo que no se ha pronunciado ni Marvel, ni Sony al respecto. ¡Ojo! Esto es según lo que, según el momento en el que estoy haciendo este video, puede ser que después se termine desmintiendo, esperemos que sea así, pero la mayoría de las páginas están replicando la noticia de Deadline, así que parece que es bastante seguro la ruptura se ha producido, y quiero que me cuenten ustedes, queridos sonafriqueros, en los comentarios, ¿qué opinan acerca de esta noticia? Déjenme conocer cada una de sus opiniones, y bueno, ¿y qué creen que viene en estas nuevas películas del Hombre Araña que se supone están haciendo Sony, pero ya sin Marvel Studios a cuesta? Déjenme conocer absolutamente todas sus opiniones en los comentarios, y les recuerdo que si les gusta este tipo de videos, pueden suscribirse al canal, ya lo saben, pueden dejar su like ahí abajo, su like arácnido para apoyar el canal, y también los invito a mirar el resto de los videos de Sonafric, porque estoy seguro de que a alguno de ellos les va a gustar. Por cierto, discúlpenme, estoy súper retrasado con los videos de House of X y Power of X, pero esta semana voy a actualizar todos esos videos de esta saga tan importante de los cómics de X-Men. Ahora sí, queridos Sonafriqueros, sin nada más que decirles, ¡Nos vemos en un próximo video!